En los exteriores de la unidad judicial penal de Inbabura, decenas de personas atacaron a los tres acusados de matar a la pequeña Zoe Evangeline, de apenas ocho meses de edad. Los detenidos llegaron a ese lugar donde la fiscalía los acusó de sicariato y el juez dictó treinta días de prisión preventiva. Cristian Tinajero con la crónica. Casi termina el linchamiento, el traslado de los tres sospechosos, del asesinato de una bebé de apenas ocho meses de edad, desde la unidad judicial penal de Inbabura hasta la cárcel de Ibarra, luego de la audiencia de formulación de cargos. ¡Asesino! ¡Asesino! Los familiares de la víctima y habitantes de la zona los esperaban en los exteriores del establecimiento. Las autoridades, por favor, que se hagan cargo, que caiga todito el peso de la ley. La policía evitó que estas personas agredieran a los dos supuestos sicarios y también al policía, acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen, quien además era el padre de la menor. La audiencia de formulación de cargos se realizó a puerta cerrada. Hasta el momento, el fiscal que lleva el caso no ha creído pronunciarse ante la prensa. Sin embargo, pudimos conocer que los tres detenidos fueron acusados por el delito de sicariato. El juez dictó prisión preventiva de treinta días para los tres detenidos, que de ser encontrados culpables, podrían pasar de veintidós a veintiséis años en prisión. Pedimos que sean contundentes, firmes y fuertes con este tipo de personas que violan la ley, especialmente si se trata de un miembro policial. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, se realizó el sepelio de la pequeña Zoe. Decenas de personas que no conocían a esta devastada familia, acudieron para acompañarlos. Su madre, aún adolorida por los golpes recibidos durante el hecho, no se resigna a perder a quien ella consideraba su compañera de vida.